Los particulares en Holguín están resolviendo un problema crucial para los residentes que no puede satisfacer plenamente el gobierno castrista. Palenque Vinción informa para Martí Noticias. Una vez más los particulares van ganando la partida al Estado cubano, esta vez con la venta de agua potable que le resuelve el problema a la población holguinera, ya que el agua que llega a sus casas no está apta para ingerir. El agua que viene del aguaducto no viene explorada. Esa agua es para uso doméstico de la casa, pero no para tomar. Para mí, por lo menos, yo no la tomo. Y la opinión de aquí de lo que es la circuncrición tampoco la tomo. Los vendedores nos explican su trabajo. El agua aquí se trae del bosque o de 18 plantas, que son pozos de agua potable como tal. ¿Por qué el agua que llega a las tuberías no se puede tomar? Cuando tú llevas esa agua al laboratorio de la loma, te da ese pecado al bañar con nitrito, porque es un punto aérico. Estás en la superficie. Yo vi en una ciudad que estaba llena de nitrito. Entonces, el mato criático está contaminado. Por eso es que ninguna agua se puede usar. ¿Por qué nunca han dicho que se puede consumir esa agua? ¿No hay confianza en lo que te puedan decir? Existían puntos de venta estatales de agua potable, pero estos cerraron por causas desconocidas. Teníamos un punto de agua que estaba ahí en la calle Aria. ¿Miró? Y vinieron, lo tumbaron ya. Y ya no pasó nada. Están haciendo una construcción y no pasó nada. A buscar agua donde haya agua. Allá en la calle Martí había otro, lo eliminaron también. Y entonces, ¿por qué la empresa de acueducto no clora el agua de la misma forma que lo hacen los particulares para que las personas puedan consumirla? Que cuando no hay la pieza, la falta de obrero, el carro, que no hay fuerza de trabajo, que no tienen condiciones, que no le motiva a nadie la situación que está atravesando la sociedad. Lo cierto es que las personas están irritadas con el Estado y muy contentas con los particulares, ya que una vez más les resuelven los problemas que el Estado crea. Un reportaje de Palenque Visión para Martín Noticias.